Hey que tal a todos sean bienvenidos una vez más al panel de serretro y como ya habrán visto en el título de este video chicos el día de hoy traigo a mi buen Franklin para enseñarles cómo conseguir un tanque de guerra o para los que ya se comparon el tanque de guerra para que sepan en dónde se guardó el tanque que compraron de todas formas cualquiera que sea las dos de tus incógnitas te lo voy a enseñar rápidamente ya te dejé la ubicación del aeropuerto es importantísimo que vayas al aeropuerto porque solamente ahí se va a guardar nuestro tanque de guerra ya sea que lo hayas comprado ahí o que lo quieres comprar apenas vamos a poner la cámara rápida para llegar rápidamente al aeropuerto y comprar el aeropuerto cuesta un millón trescientos mil dólares aproximadamente así que vamos a ir a comprarlo y después vamos a tener ya el hangar desbloqueado así que bueno vamos a conseguir el aeropuerto y les enseño las demás instrucciones para poder conseguir nuestro tanque de guerra o para desbloquear el tanque de guerra que ya compraron como les digo depende para cualquiera de las dos búsquedas les va a funcionar perfectamente este video chicos ok vamos a comprarlo ok me dice que no tengo el dinero suficiente ok creo que voy a tener que iniciar otra partida nueva donde si tenga Franklin con dinero bien chicos en esta partida si tengo Franklin con mucho dinero y vamos a entrar para este punto ya compré ya compré el aeropuerto y vamos a dirigirnos hacia el hangar que está aquí hasta el fondo el que está hasta en la orilla el que tiene como un signo donde tiene como alquiler o algo así bueno el que tiene un icono en el mapa que ya pueden ver ustedes en el minimapa vamos a dirigirnos exactamente hacia esa ubicación y vamos a comprar el tanque de guerra ok chicos vamos a comprarlo la forma de comprarlo es la siguiente ok aquí no hay nada como pueden ver está totalmente vacío y lo que vamos a hacer es sacar el teléfono para poder comprar el tanque bien ahora si sacamos el teléfono vamonos a la web y en la tienda de cual tienda era vamos a irnos a viajes y transporte y en la de warstock en la tercera aquí están los vehículos pesados los vehículos pesados los helicópteros y los aviones se van a guardar en este hangar así que todo lo que compren se va a venir hacia aquí compramos el tanque de guerra por 3 millones de dólares y en teoría nos debería aparecer una notificación de que se agradece nuestra compra para poder agarrar el tanque de guerra aquí no aparece ninguna notificación y creo que tendré que morir o guardar partida y venir de nuevo ustedes guarden partida yo en mi caso nada más voy a grabar el video así que voy a morir aquí rápidamente para que vean la notificación de mi teléfono ahora si vamonos a morirnos agarramos la pistola y pam ahí está chicos bien una vez hecho esto que estén muertos y que reaparezcan en teoría debería aparecernos una notificación agradeciendo nuestra compra si eso nos aparece es que ya hemos hecho todo bien veamos no me ha llegado nada ahí está ya me llegó la notificación perfecto vamos a meter un corte de cámara para ahora sí enseñarles cómo hacer todo esto y para que vean en dónde está nuestro tanque a simple vista aquí está vacío no hay nada y ya compramos nuestro tanque ya gastamos nuestros dos millones de dólares y nuestro millón trescientos en comprar el aeropuerto y no hay nada pero bien aquí nos aparece cómo seleccionar un vehículo seleccionamos el tanque al puro bajar nos apareció la flechita y ahí está bueno les repito me bajé del vehículo me apareció una flechita diciendo de seleccionar el vehículo seleccioné el tanque de guerra y automáticamente ahí está mi tanque de guerra que yo ya compré chicos así que nada si les sirvió este vídeo de cómo tener el tanque y todo eso suscríbanse porque ya estamos a nada de llegar a los 90 mil subs y pronto llegaremos a los 100 mil subs aquí en pantalla les aparecerá un vídeo de dónde encontrar vehículos de lujo ocultos vean vehículos de lujo gratis y nos vemos en el próximo gente bye bye people vamos por los 100 mil subs